Hoy es domingo en Portia, seguimos en Criscaoque Vamos a ver, del ayuntamiento Tenemos un anuncio importante en la reunión de esta noche en la plaza Peach Intenta acudir a las 7 en punto, vale, tenemos que estar hoy a las 7 en punto en la plaza Peach Pero para ello lo que quiero hacer es conseguir, para ello en cuestión, no, para otras cosas Lo que quiero es conseguir, eh, pasta, necesito pasta, vale Entonces, se me ha ocurrido que por aquí echar un vistacillo y he visto que podemos hacer un talismán Con un poquito de mármol, un poquito de madera y nos da más 5 de defensa Y se vende por 13, así que de momento vamos a hacer solo 1, vale Luego, eh, cestas de madera, precio de venta 4 Podría hacer unas cuantas Vamos a probar a hacer 5 Y quiero ver si se venden, si veo que se venden, haremos más Baules, precio de venta 12, fabricaremos otros 5 Y si no se venden, pues los usamos, así es la vida Vale, tengo aquí para hacer una mesa de piedra que se vende por 23 Que me da más energía y más energía si las pongo en casa Y el mármol, es que gasto mármol, a ver, un taburete Vamos a hacer un taburete, vale, vamos a poner cosas de poner Vale, vamos por aquí Entramos en casa Y vamos a ver, podemos poner, por ejemplo Vamos a ir quitando del inventario Este Tal que aquí Y nos da 5 de defensa El taburete Lo podemos poner El 6, el 5 El taburete lo podemos poner A ver, tal que aquí Así Pues si necesitamos sentarnos aquí Para poner la zapatilla Para descansar Para mirar por la ventana que no se ve casi nada Perfecto Ahí lo tenemos Muy bien, muy bien Salimos de aquí Vale, y ahora vamos a ver si conseguimos vender Esto que tenemos Esto que hemos hecho más bien Entonces Con lo que vendamos Y alguna peleita extraña Yo creo que podemos Dar con un cantos en los dientes Y trincar algo Por ahí A ver, el primero El restaurante El gremio Vamos a ir al gremio también Por si nos dan algún encargo Que podamos hacer rápido Y sencillo Había uno de taburetes en su día Que ahora sí que podríamos hacerlo Vale, no hay ninguno ¿Por qué? Porque los sábados y domingos No hay encargos Solo se dan Y se entregan los encargos Muy bien Sin problemas Así estamos Venimos con la vida moderna Y los horarios que nos imponen Recordad que soy un dios Que ando por el agua Bueno, a ver Centrémonos Vale, quitamos esto de aquí Entonces ¿Dónde está el colega, por ejemplo? Porque, claro Inventario ¿Nuevo qué? ¿Nuevo qué? No sé Que nuevo Ni que leche A ver, misiones La caña de pescar No la tenía hecha Se nos ha olvidado Bueno, no pasa nada Los afiladores La granja La hoja Ya No hemos hecho la caña de pescar Bueno, no pasa nada Ya que estamos aquí ¿Podemos llamar por teléfono? No Lo podemos llamar por teléfono Vale Por ejemplo Tal que por aquí Aquí le puedo vender Las cestas Por tierra Muy bien Muy bonito Aquí Vender No Pues aquí no podemos vender Las cestas A ver aquí Esto era Un poco de todo ¿No? A ver A vender Tengo las 5 Las vendemos Por 20 monedas Ok Justo lo que necesitaba Que guay Como lo sabía ¿Ves? Este tío Sabía yo que me iba a ver Y si te vendo 55 Vale Ni tan mal Ya tengo 108 A lo cual Significa Que podemos ir Tranquilamente A Eran 80 Me parece Las piezas Que te podía En En el cacharrillo Este No sé ¿Cómo se llamaba? Me saldrá el nombre Tío En las ruinas En las ruinas En las ruinas Por dios Por dios Por dios Que no me salía El nombre Vamos a las ruinas Ahora si me tienes Que dejar pasar Ahora no me troleís Con el tema De la pasta Que os reviento La mina ¿Quieres pagar Las 80? Si Quiero entrar A coger Mucho Mucho Cobre Y como me digas Que con mi pico No puedo Te reviento Por cierto Me iban a dar Un jetpack Y algo más Así que vamos a ello Aprovecho a beber Un poquito Apunta la retícula Hacia La Posición Donde quieras Excavar Y luego Presiona O mantén Pulsado el botón Izquierdo del ratón Selecciona Las herramientas De pico Taladro Tenemos taladro Pulsa la tecla F Para escanear Con él Busca reliquia Las reliquias En las mediaciones Se mostrarán Como globos De luz Alinea La retícula Con el globo De luz Durante unos instantes Para detectar Y fijar La posición De la reliquia Busca La tecla F LT O R2 En caso De que uses Mando De nuevo Para cerrar Los buscar reliquias Vale Presione Y mantén Pulsada La barra Esplaciadora Y luego Utiliza Los controles De movimiento Y desplazarte Uf No se yo Si va a ser Esto muy complicado ¿No? A ver Crack Ojo Esto es para salir ¿Qué pasa Arlo tío? ¿Me sigues o qué? Vale Perfecto Arlo 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 Como lo sabía Mira Como me hayas hecho Level 30 Venga A la 86 Media vida Para ti A la A casa Level 30 Loco Y he perdido Nueve monedas de oro Que es nivel 30 Loco Pero que has hecho Con tu vida Mira Como me hayas sacado Fuera de la mina Te reviento Si me quitas Nueve de oro Me humillas Así de esa manera Y Y encima Me sacas De la mina Ah bueno Estás por tabarlo Vale Abre el mapa Y luego pulsa la app Para volver a la entrada A ver Y cerrar reliquias ¿Por qué lagueas Tanto aquí? Vale 16, no sé qué Vale Eso supuestamente Es una reliquia ¿No? Entonces Yo Yo saco aquí Mi super pico No puedo agacharme ¿No? Quieto No sé muy bien Cómo estamos cavando Pero Me quiero ir Hacia adelante Bueno Hacia abajo Bueno Vamos a coger Otra más fácil Porque me da A mí Ojo Mira Va para el fondo Vale, vale, vale Vale, ahí hay una Lo tenemos Venga, perfecto ¿No hay más? Eh Pero yo quiero más materiales Aparte de reliquias De estas raras, eh Vale Aquí Cerramos Vale Dale el grupo abajo Vale Tierra Piedra Piedra Arena Vale, vale, vale Me están dando arena Que también necesito Ojo Disco Fashion Week Y había una al lado ¿No? A ver Si yo le doy Ahí ¿A cuánto está este? Vale, aquí Cerramos Y picamos Venga Me van a dar mucha piedra Mucha arena Ahí Cobre 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 Esa es la buena Esa es la buena Claro que sí Claro que sí Venga, sigamos buscando Vale, 16 Ojo 17 13 Pero eso ya están Más al fondo, ¿no? Por lo que veo A ver la que he visto Y está porque no se ha quedado marcada Lo tenemos Vamos Lo que me han dado Ahí Ah, vale La falta de repente Venga Vamos Estamos a punto Sabes que llegamos ¿Qué es esta cosa? Pieza de un caballo Galopando Bueno, cosas nuevas Que no sabemos 12 metros 19 19 16 Vale Tengo que cavar Me imagino que hacia adelante ¿No? O hacia abajo y hacia adelante O algo así Por ejemplo Es esta 11 ¿No? No Vale Lo tengo Piedra de poder Piezas viejas Tengo dos piezas viejas ¿Eso qué significa? Que tengo para hacer ya Un afilador No, ni tan mal Ni tan mal, ¿no? Venga Vamos a darle Vamos Vamos Venga Sin pico Con la mano No pasa nada Una más Ahí lo tenemos Y si le pongo aquí Ojo A 12 A 13 Venga Vamos Vamos Todo para abajo Venga ahí Sin pico De que sí A puño limpio Pan Pan Dame cosas De dar cosas De a su vez De conseguir cosas De que sí Pícalo lejos Ojo Pieza del viejo Hablador Vale Aquí tenemos otra Igual que pico para abajo Pico para arriba Otra más Disco de datos Vale O sea que aquí hay que venir En plan chino farmer ¿No? Por lo que veo Me tienen que dar mucha arena Eso es Que la arena me parece Que la necesitaba Para hacer la caña de pescar O algo así Si no es mi imaginación Un ventilador me han dado Vale 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 ¿Dónde salgo ahora? Ok Ok Venga Más Más Quiero más Tengo que aprovechar el viaje A ver 15 metros 17 Venga Pues aquí a una Y al lado la otra Vamos ¿Qué hora es? Las 6 Uh Hay que salir Hay que ir a las 7 En punto A la movida esa Voy a quitarme esta Y me voy Vale Ya está Además tenemos el inventario Veta o no Lo siguiente ¡Hija! Vale Y aquí arriba está la entrada Que como he cavado Vale Salimos Bueno 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 Hemos aprovechado Hemos conseguido Bastantes cosillas Ya podemos hacer un afilador Tenemos arena Con lo cual nos va a ayudar Para hacer Creo que era la caña De pescar Vale Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Ok ¿Qué hora es? Las 7 Y a las 7 Había una reunión Lo que no recuerdo Es donde ¿Aquí? Sí Hemos llegado puntuales Buenas tardes A todo el mundo Hemos tenido Muchos De pescadores Recientemente Puntélagos ¿Eso qué es? Pero No 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 Es peligroso Los pendélagos Hay que hacer un círculo Para intentar Lo que os hagan Para que os hagan Pero No me lo has pedido Mucha esperanza Todos sabemos Que los pescadores Somos colegas Como A veces Quiero que tuviera Un tanque En otros Decidimos Proceder Con la construcción De una briga Suscríbete Sistema En los siguientes Seguro En las próximas semanas Y No Cualquier Donaciones Están bien Ven ¿Qué? ¿Cómo No 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 Hice La briga Cuando Me quita Hice El encargo, pringao Otra vez pidiendo dinero Ahí, ahí, aplaudirme Aplaudirme Espera, espera, que me subo Plebellos Plebellos, pero por favor, plebellos No os vayáis, que he subido Aquí a... Pringaos Me han dejado todo tirado Hola, Karol ¿Quieres casarte conmigo, Karol? Claro que sí Pero, ¿y esto de regalos qué es? Ojo Esta es que sí, eh Que ya otro día, Karol Hija, baja Vale, vamos a ir a casa No sé si me voy a dejar pillar esto Sí, ¿por qué? Porque puedo acumular todas las piedras Que quieran el bolsillo Y de madera lo mismo Así soy yo Acumulator me llamaban Por cierto, tengo un señor mierdón de estos Y necesito otro más A ver Esto funcionaba así, ¿no? Es decir, para la caña de... Ah, no, la tierra era para... Para el colega este Vale Y para la caña de... Ya tengo para fabricar una ¿Pero tengo espacio? Tengo... Sí, un par de espacios Ok Vale, pues vamos a construir una caña De hecho, debería de construir dos Aunque solo tenga para una Por las barras de cobre Bueno, nada No pasa nada No pasa nada Venga, construimos una De hecho... Vale De hecho, construí ladrillos de piedra Porque tardan una barbaridad Entonces, ahora lo que quiero hacer son Lingotes Reploba ¿Solo nueve? Bueno Fabricamos No, no, no Cancelar Esto Fabricamos ¿Seguro que deseas cancelar? No Working, trabajando Ah, que le faltan cinco horas Y recogí solo una parte Vale, 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 vale Vale, vale Ok, ok, listo De hecho, si habéis podido ver aquí Donde están aquí Los nueve Vale O sea que necesito hacer Otro baúl Al menos de momento Uno chiquitillo Y no tengo madera Se me quedo sin madera Y de repente Claro, sé que he hecho nueve baúles Y no sé cuántas cestas Así voy por la vida Pero no pasa nada Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Dónde están? Aquí, ya verás Aún nos queda energía Ay, ay, para conseguir madera Pues hemos gastado madera para aburrir, eh Vamos a trincar esto de aquí Esta por aquí Vale, a ver si ya podemos construir la jardinera Y vamos avanzando poquito a poquito Ojo, ¿está dando madera o es? No, no, es de lo que he recogido antes Vale, vale ¡Qué sustito! Venga, dale, duro Venga, sumamos a nivel siete Así somos Unos crack Venga, a tope Venga, ya lo último Va Eso es Y con siete tiramos este árbol La que sí Vamos Lo sabes Alá Tronquitos, venid a mí Esa es la buena Esa es la buena Y mi granja está allí Vamos Pues venga Vamos a llenar esto Aparte de reunir Lo que quiero es que Que le metas el tope Ahí Vale Y eso tengo el inventario tan sumamente lleno Tiene así de plástico ¿No? Todo esto es nuevo Pibe Vale, ahora ya puedo Ojo, lagazos Lagazos a domicilio Vale, fabricamos uno Tu inventario está lleno A ver, vamos a hacer una cosa A ver Esto que es Estaño Bueno, voy a soltar la caca Algo fácil De coger Que he cogido Que no me deja coger la caca ahora Vale Ok Ponemos eso ahí Abrimos Y a guardar Como si no hubiese un bañal Esto no me deja guardarlo Así Vale Y de esto No quiero nada Oh, espera Fuera Y fuera Perfecto Ahora sí Vale Esto ya está puesto Aquí ya hemos hecho el baúl que necesitábamos Vale Vamos a ver Ahora bien ¿Qué necesito para hacer? A ver Para el afilador Ya tengo dos piezas de afilar Con lo cual Necesito hacer bronce Y O sea Ya tengo las dos piezas viejas Perdón Necesito bronce y afilar Pero Para el aserradero A hojas de cobre Vale, vale, vale A hojas de cobre Todavía necesito Y digo yo Lo que ha dicho El colega este Disco de datos No sé muy bien Lo que es Quizá debería hablar Con alguien de la iglesia Vale Hay que hablar con Lee Hacer dos de estas Que no podemos La caña La tenemos La jardinera A ver Para la jardinera Que necesitábamos Dos cacas Y tablón de madera Tres Vale Vamos a ver Que hora es Bueno Vamos a dormir Nos vamos a despertar Por la mañana Y vamos a ir a buscar a Lee Para que nos hable Del disco Y a su vez Vamos a ir a darle La caña de pescar Al otro Con lo cual Cumpliremos Dos de una Y vemos a ver Con que podemos seguir Vamos Wake up Aquí lo tenemos Con nuestro super casco minero Vamos Cárgame ya Venga Ojo Corrito Del agua Soy Dagua Me encargo De la granja Arbolada De Portia La última tormenta He echado abajo Algunas cercas Hemos cerrado Hasta que todo Se arregle Así que necesito Que me ayude Lo antes posible Vamos a necesitar Cinco tablones De madera Gracias Tiempo de recogida Antes de 18 Mes 1 Año 1 O sea Antes del día 18 Tengo que llevarle Cinco tablones Tengo 10 días Para ello Vale Estimado ciudadano El día de pesca Anual de Portia Se celebrará Este viernes Y sábado Si te interesa Participarte Tu paciencia Y tu caña de pescar Y regístrate En el evento Vale Vamos a mirar El mapa El mapa El mapa El mapa Calendario Vale Tengo 1, 2, 3 Y con el día Doy 4 Y al quinto Al quinto Al quinto Ocurrirán cosas No se que ponerme De momento Vamos a dejarlo así Las misiones A ver Caña de pescar Yo abro aquí El mapita La caña de pescar Me sale Y has encontrado Y has encontrado Un trozo Vale Perfecto Venga Vamos a ver Que nos dice El de la caña de pescar Y el del trozo De lo que es un trozo De Y tenemos que hacer Otra caña de pescar Vamos a trincar Esta madera De gratis Que nos ahorramos Que nos ahorramos Que nos ahorramos cortar Leña Venga Vamos El pinky este Te acabaré adoptando Miau, miau ¿No? Venga Miau, miau Tira millas Ya Si pesco Te daré Un pececito Ojo Toma Diyango ¿Qué haces? Practicando a espada Mi velocidad de reacción No, no Te voy a pagar 100 pavos Porque me enseñas recetas Crack Ya si eso En otro momento ¿Sabes? Venga Vamos a buscar Al que me tiene que hablar De lo que me tiene que hablar Que vienen a ser los discos estos Ojo He visto un columpio ¿Podré montarme en el columpio? Dime que sí Va Déjame columpiarme Un ratito Nah Son los parillos ¿Dónde estoy? Ojo, torre Centro de investigación ¿No? Centro de investigación Vamos Y el horario de apertura Es de 9 Faltan 20 minutos Nada De tranqui Faltan 20 minutos No pasa nada Pues me voy abriendo un cofre Ala Espera 20 minutos Una patadita Y dos zumos de albaricoque Así somos Ojo Chavales A la escuela Están haciendo gimnasia Mira, gitarse matutina Mira, mira, mira Venga, que ya han abierto Vamos Hola ¿Qué tal, Petra? ¿Qué tenemos aquí? Un disco de datos ¿Sabes lo que es? Lo bueno es que lo tengo guardado en el baúl Y aún así puedo utilizarlo ¿Quieres saber? Esto es en realidad relacionado con cómo puedes descubrir nuevos diagramas para tu handbook de trabajo Se besonders en los Disticos de relicios de los pasado para construir nuestrosierungsло rates Muchos relics en este mundo están fuera de nuestro trayecto actualial y podrán poderam markedarlos Además, estos D kami datos se encuentren en todo el mundo Hacen muchas de información útil de los ANUALS duros Si encuentres alguno, díganlo a nosotros y te ayudaremos a investigar en estos relics. No somos trabajadores de miracle, así que no esperamos que nos lleguen con los discos de scratch, pero sabemos una cosa o dos sobre cómo los componentes deberían estar juntos. De todas formas, recuerda que si encuentres alguno de los discos de datos... Vale, o sea que tengo que acumular discos, traerlos aquí e intercambiarlo. ¡Perfecto! ¿Y esto qué es? Recuperar. Se necesitan todas las piezas para la recuperación. Ojo, yo tengo una pieza de estas, ¿no? Caballo jalopando. Recuperar. Vale, yo tengo la cabeza, ¿no? Era. Hay dos discos de datos y no sé qué. El viajero hablador, que también tengo. Tengo una pieza del teléfono, creo. O sea, me faltaría otra y otra. Bueno, 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 bueno. Vale, o sea que las piezas son para recuperar cosas, ¿ok? ¿Tú quién eres? Merlin el mago. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Vale, vamos a ver. Bueno, vamos a limpiar el inventario. Ok, con eso nos vale. Ya teníamos arena, teníamos un montón de cosas. Ya hemos hablado con los dos que teníamos que hablar. Entonces, la cuestión... ¿Qué pasa, Ruso, tío? ¿Qué es de tu vida? Estoy en un momento de comprar comida para Mrs. Ginger. Buena comida, buena comida. Buena comida para ti, buena comida para él. ¿Qué pasa, Oax? ¿Por qué hago esto? Porque me dan un puntito de relación. ¿Qué? Cada vez que me cruce con ellos me dan un puntito de relación, pues así vamos, ¿sabes? Tirando. Aquí tiene que haber un tesoro o algo, a mí no me engañáis. ¡Ojo! ¿Qué haces, Isaac? ¡Viejo ermitaño que adora el juego! ¡Conecta 5! ¡Ojo! ¿Le echamos un Conecta 5, viejales? ¡Vamos, Yayito! Trucos del teclado, escape de sí. Cuidado, cuidado truco ahí, eh. Vale, es con fichitas. Y vamos a ir poniendo, ¿no? Se supone. Yo soy las negras, ¿no? Vale, 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 vale. Y así en inclinado también, ¿vale? ¿O tiene que ser así? Ojo, cuidado ahí, que me despisto. Y me la lía, eh. Ojo ahí. Uf. Me dejaría una, eh. Me la he visto, me la he visto. Vale, 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 vale. Esto va a ser complicado, chungo, eh. Vamos a ver. Un, dos, tres. Tres. Te puedo poner uno aquí. O sea, está listo, eh. Anda, ¿dónde vas? Uf, esto es complicado, eh. Que no me puedo despistar tampoco. Vale. Si mantengo la concentración, cosa que no soy yo muy de eso. Ya me la he liado. Uno, dos, tres, cuatro. Ya me la he liado. ¡Ole! ¿Qué? Sí, queremos salir. Vale, viejales. Eres un crack. Ya hablaremos. La que mal y al chiquicillo. Claro, lleva toda su vida jugando a eso el pobre. Así le pasa. Bueno, pues entonces. Necesitamos una caña de pescar. Tengo que conseguir coger flores para ver si me dan también gusanos. Vamos. Ah, vale. Las urugas estas son con las que no tienen plantita. Esto me lo dejé en su día, ¿no? La savia de árbol. Perfecto. Vamos a cortar más madera. Damos caninos. ¡Ey! Me gusta como das al aire. Vale. Ah, por cierto. Necesitamos dos caquitas, ¿no? Mira, ahí veo ya una. He venido a por vuestras cacas. ¿Quién más me da sus cacas? Allí veo otra. Perfecto. Y dos cacas. Las tengo. Vamos con las cacas. ¿Y el oso ese aquel? ¿Y esto qué es? Espera, espera. Esta es de gratis, ¿vale? No lo tengas en cuenta. A ver si cojo la espada. Vamos. Nada. Tranquilo. Es que hay que ir subiendo poquito a poquito el nivel. Portia para la izquierda. ¿Esto es un autobús? ¿Una parada de autobús? Vale, loro. Vale, luego también... ¿Puedo nadar? ¡Oh! No. No puedo nadar. Vale. Pues no puedo nadar. ¿Y el pedazo oso ese que hay ahí? El hizo de mar. Nivel 10, ¿sabes? ¿Qué nivel somos nosotros? Nivel 7. Ojito, señora mariquita. ¿Te reviento? ¡Vamos! Huevo de insecto y tela de fibra. ¡Ole! ¡Papá oso! ¿Qué pasa, papá oso? Oso amable y padre adoptivo de Oax. ¿Tú eres el padre adoptivo de Oax? Madre mía. ¡Au, au! ¿Me has dicho? Si pareces una foca. ¿Y si te reviento? No puedo. Vamos, dame esas cosas que tienes tú. Lo que yo no sé es la plaga de que hablaban. ¿De dónde es? ¿Es que me ibas a dar un golpe? Anda, anda, anda. ¡Mocos! ¡Me da mocos! ¡Ojo! ¿Esta sí? ¿Esta no? Pero esta sí. Hay que ir una pegada, ¿no? ¡Ándale! ¡Ándale! Esto es un erizo. Ok. Erizos, erizos. Peces, peces. Y una cascada muy bonita. Y allí hay una seta o lo que sea allá arriba. Ok. Van con globos, con paraguas. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es esto? Una caracola. ¡Uf! ¿Qué me das, caracola? ¡Vamos! ¡Caracola! Carne y conchas. Ojo de conchas. Conchas necesitaba yo para algo. ¿Hay más caracolas de estas? ¿Que no se ven? Vale, yo diciendo, nada. Las caracolas se farmearán a algún lado. A ver, no sé. Esto ya pega. ¡Uf! Espera, 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 espera. ¡Uf! ¡Uf! He visto que era nivel 25 un poco tarde. ¡Ja, ja, ja, ja! Nivel 25. Se ha hinchado como un globillo y me ha reventado la vida. Nada. Con calma. ¿Sabéis lo bueno de esto? Que se graba cada vez que duermes. Con lo cual... No sé si hemos perdido un montón de cosas. Día 8. Creo que hemos perdido un montón de cosas. Espérate, espérate. Que se va a venir, se va a venir. Verás, como no tenga dos cofres, vamos a flipar. O sea que hemos reseteado el día. Nada, míralo. De tranqui. Pues ahora vuelo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Ya he hecho lo de las misiones. Ya he recogido las cacas. Esto ha acabado ya. Vamos a colocarlo tal que aquí. Ya no sé si estaba aquí. Bueno, el otro está aquí. Vale, vale, vale. Esto por ahí. Esto por ahí que lo he recogido. Esto tal. Bueno, espérate. Esto porque lo tendré en el otro. Entonces las cacas sí. Esto también. Esto y esto y esto. Y no debería haberlo hecho así. Pero bueno, vale. Está bien la cosa. Bueno, el caso es que como vamos a tener un evento en el que vamos a necesitar una caña de pescar. Cogeremos una caña de pescar. Pero primero vamos a hacer la jardinera. Si consigo tablón de madera. De gratis. Vale. Madera. Vale. 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 Se supone... No tiene eso suficiente. Es que no necesito... Madera dura. Tengo madera pero necesito madera dura. Vale. En fin. Vamos a ver. Herramientas. Caña de pescar. Vamos a fabricarnos una. Sí. Vale. Ya tenemos nuestra propia caña de pescar. Eso por un lado. Ahora por el otro. ¿Cuántos bloques puedo hacer de bronce? Vamos a fabricar el máximo de cinco. Son doce horas. Y los dejamos haciéndose. Ahora bien. Necesito... Tres bloques de bronce. Dos piedras de afilar. Y dos piezas viejas para hacer este. Entonces vamos a construirlo. Ok. Y ahora lo que tengo que hacer es... Poner lo que necesito... En el inventario. Aquí no hay nada. Aquí tenemos un bloque. Y... Y... Las piezas. Y que más, que más, que más, que más. Vale. Eso por un lado. Barra de cobre. Vale. Espera. Porque hay que organizar esto. Esto es un poco rollo, la verdad. A ver. Si yo hago esto y esto... A ver. Barra de cobre. Vale. Tengo que colocar las tres a la vez. Y esto va a tardar lo suyo en hacerse. Entonces... ¿Qué más necesitaba? Vale. A ver. Intercambio regalos. Tienda y construcciones será para ampliar. La mesa redonda. Superherramientas. Y tienda de ropa. O sea, uno de estos dos, ¿no? A ver. No sé si ir a buscar algo... Es que claro, ya... Nos pasamos ya un poco de tiempo. Vale. Vale. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Tal cual. Sí. Yo creo que sí. Lo voy a dejar aquí. Y en el próximo episodio ya... Vamos a tener los bloques. Con lo cual ya haremos la primera mesa. Practicaremos un poquito de pesca para cuando llegue el día del evento en cuestión de la pesca. Y iré mirando a ver qué más cosillas podemos construir que sean fáciles y sencillas para ir aumentando nuestra granja. ¿Y qué pasta tenemos? Tenemos 39. Vale. Y haré cosas para poder vender. Porque los cofres se vendían bastante bien, la verdad. Precio de venta, 12. Y es madera. Y la madera la consigo fácil. Bueno, quizá venda unas cuantas. No lo sé. La mesa de piedra... Vamos a hacer una, pero para dejarla en casa. Vamos a poner la mesa de piedra en casa. Y acabamos con esto. Madre. Vamos para adentro. Vamos a poner... Pues por la izquierda, Dota. Qué mal da. Luego podemos moverla. Aquí en este rincón. Ahí lo tenemos. Cambiar de color. Pero esto era con pigmentos o no sé qué historias, ¿no? Un pigmento. Vale, ya está. ¡Listo! Pues nada. Nos vamos. De gratis. De hecho, podía haber despedido desde dentro de casa, pero me gusta poneros pantallas en negro. Soy así de crack. Y mientras os hablo. Vale, pues nada. Seguimos en Criscaoke. Lo mejor que ha pasado después de un gran karaoke. Bueno, pues lo dicho. Vamos a dejarlo aquí. Y en el próximo episodio ya construiré... Tendré todo lo preparado para construir esa mesa. Seguro. Sí. Lo sé. Del tigrón. Y a ver qué nos depara el futuro. Llegará el día de pesca. ¿Pescaremos algo? ¿Practicaremos un poquito antes? ¿Nos seguiremos enfrentando a bichos de nivel 25 los cuales nos matan de un golpe? Nada. Todo esto y mucho más en el próximo episodio. ¡Adiós! Adiós. Adiós.